Lo que te está pasando, Missy y yo, Juan Mira, no sé esto Aquí está Luisito, aquí tengo un juego con Luisito, eh Yo pensé que era buen pedo, Luisito, pero nada Pará, pará ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No, basta, basta! ¿Cómo pasa esa parte? ¡Basta, boludo! ¡Basta! No quiero matar más topos, boludo, por favor ¡Basta, boludo! No, no de hueca, pará Pará